Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer clic izquierdo del ratón clic derecho y doble clic con el teclado quiero decir sin ratón sin mouse pues esta es una función que en windows 11 y windows 10 desconozco en versiones anteriores se tiene que activar previamente vamos a ir a inicio y buscamos panel de control en el caso de que no tengamos por ahí un acceso directo panel de control accesibilidad cambiar el funcionamiento del mouse perfecto aquí tenemos la opción de controlar el mouse con el teclado pero vamos a ir a configurar teclas de mouse así vemos todas las configuraciones posibles bueno tiene esta casilla para activar y desactivar además tiene una combinación de teclas un atajo de teclado que es al izquierdo mayúsculas más bloqueo numérico serían estas teclas el shift con bloqueo mayúscula y bloqueo numérico las tres al mismo tiempo con eso activamos y desactivamos esta función además cuando esté activa teclas de mouse veremos un icono en la bandeja del sistema este en concreto si lo desactivamos pues se irá ese icono si no queremos ver ese icono la marcamos esta casilla que está al final vale cuando esté activo teclas de mouse a su vez tenemos también otro botón que es pulsando la tecla de bloqueo numérico para activar y desactivar rápidamente vale cuando esté activado con ese atajo de teclado que hemos mencionado antes además también podemos activar con bloqueo numérico al pulsar se activa o podemos invertir ese orden para que al pulsar se desactive pues aquí pero esto sólo funciona cuando hemos activado las teclas del mouse no sé si me explico bien ahora como hacemos clic quiero del ratón simplemente pulsando el botón número 5 del teclado numérico obviamente es esta tecla si queremos hacer doble clic antes tenemos que pulsar el botón más pulsamos una vez el botón más y luego el 5 eso será doble clic izquierdo del ratón pues ya sólo nos queda el clic derecho que sería pulsando la tecla de recta más el 5 quiero decir primero la de recta y luego el 5 lo que hay que tener en cuenta que a partir de pulsar la tecla de recta cada vez que pulsamos el 5 va a funcionar como clic derecho siempre hasta que pulsamos la tecla de bloqueo numérico para desactivar la función o le damos la barra oblicua en cuanto le damos la barra oblicua ya el 5 será el clic izquierdo va a cerrar va a cerrar la Jenkins no va a cerrar la